Buenas tardes. Bueno, hay algo nuevo en el cross-linking, que es como sabemos una terapia fotodinámica cornear, pero también por los rayos ultravioleta y que tenemos un cromóforo, pues puede ser utilizada para infecciones, siempre nos preguntamos eso. Sí, puede tener una respuesta clínica por la combinación y eliminación de los microorganismos. Es una excelente herramienta que nosotros podemos utilizar para este tipo de problemas. La luz ultravioleta siempre se ha sabido que es de 2.537 Armstrong y ha tenido una actividad germicida por más de 30 años, que es lo que hace, inactiva los organismos por la energía radiante. Esto nosotros tenemos que calcular siempre el tiempo, la efectividad, para que la efectividad sea buena, tenemos que calcular el tiempo y la intensidad. Los primeros estudios se hicieron en hojas de tabaco y se vio que las bacterias vegetativas eran de 3 a 10 veces más susceptibles que las esporuladas y los hongos y esporas de 100 a 1000 veces más resistentes que las vegetativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a romper las cadenas de DNA y RNA en el caso de una replicación viral. ¿Qué es lo que hacemos? Causa recombinaciones que terminan en mutaciones mortales. Siempre vamos a tener alguna, vamos a tener algún arma para poder matar esas superbacterias porque ya están, han salido los super antibióticos que han causado mucha resistencia y esto es un arma que la verdad puede ser muy efectiva. Esporal estudió en vitro la combinación de esto en una, en su actividad enzimática de la córnea, ya sea estuviera normal o fuera enferma. Argarhual dice que las infecciones bacterianas, hay recambios en las estructuras del colágeno estromal y vamos a prevenir la división de las colagenasas en cualquier tipo de bacterias, en hongos o en infecciones que sean de tipos por amebas o así como la cantamoeba, infecciones parasitarias. Se decían que no, las fúngicas no se erradicaban las especies de cándida albicans, fusión o aspergillus fumigatus, pero lo que pasaba es que no bajaban la intensidad de las colonias. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Las infecciones por acantamoebas son difíciles de tratar, las biguanudas como ustedes saben destruyen lo que es la córnea, pero con el cross-linking tienen una muy buena respuesta. La riboflamina, que es lo que hace, atrae la luz ultravioleta, actúa como un cromóforo. Vamos a tener un efecto estromal corneal bastante bueno, sobre todo en las úlceras corneales. ¿Cuáles son nuestras limitantes? Bueno, una que estamos a 300 micras, hay toxicidad en el ondotelio y podemos causar una necrosis corneal, por eso hay que tener mucho cuidado. Los primeros casos que se hicieron en queratitis microbianas, recalcitrantes, melitin corneales, micóticas y por acantamoeba, de hecho en acantamoeba el primer reporte parasitario que hubo fue el de un servidor y la doctora González, se publicó en el 2011. Aquí está, en nuestro caso, como comentaban los doctores, es muy importante que nosotros sepamos bien la clínica de sospechar de una acantamoeba, se toman los raspados o las muestras y luego se mandan al laboratorio para con calcoflor, podemos sacar este tipo, verificar los quistes y con E. coli se cultivan y se sacan este tipo de quistes, hay que tener obviamente un químico de confianza que lo pueda hacer. ¿Qué es lo que pasa? Los microbios se desarrollan resistencia a las drogas por mutación cromosómica a través de la transformación y conjugación de la transducción bacteriológica, por eso es que se hacen las bacterias que son resistentes a todo. La replicación, como ya hemos dicho, la vamos a inhibir intercalándose las bases de DNA y ARN y la oxidación de los ácidos nucleicos cuando se exponen a la luz, vamos a causar un daño oxidativo y vamos a aumentar el CO2, que esto nos va a ayudar a inactivarlos. La radiación ultravioleta destruye directamente al microorganismo, la fotoactivación de la riboflavina va a actuar como un desinfectante y vamos a reducir la concentración del organismo dentro de la superficie corneal. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros hay que bajar la colonia para que después el crosslinking pueda funcionar, porque tienen que ser medios transparentes para que sea más efectivo. En el congreso de Dublín ya se tomó como el crosslinking, como crosslinking pack, que es para usarlo en infecciones. Sí, ya es una herramienta, una alternativa más que nosotros tenemos. La riboflavina y la luz se han usado por años para matar los patógenos. Nosotros podemos modificar el protocolo de Dresden, depende de la severidad del daño que nosotros tengamos. Este fue el primer caso, el que expusimos en el 2011, que fue el que se publicó en el Oftalmolikia Report. Es una paciente de 54 años con cartitis paracantamoeba, ya he vivido con todo mundo y se nos ocurrió hacerle el crosslinking, que fuera protocolo de Dresden, más 10 minutos más de aplicación de la riboflavina. Observen cómo se va ya epitelizando hasta su resultado final, que es el de la parte inferior. Observen la glándula lagrimal, cómo tiene inflamación de la misma, incluso meses después, porque estuvo tres meses con el problema y no se lo pueden resolver. Este es otro pacientito que tenemos. Aquí estamos con otra cantamoeba. Observen cómo está detrás del epitelio, está la fluoresceína. Observen, el trofosoito normalmente suelta una toxina, que es la que nos hace que no se pegue el epitelio. Entonces, se está desprendiendo, desprendiendo, desprendiendo. Por eso es una queratitis. Al aplicar el crosslinking, el epitelio vuelve a recubrir y vemos los resultados, son extraordinarios. Muchas veces también el paciente puede incluso hipermetropizarse un poquito, pero es algo normal el procedimiento. Esta paciente no la secuestre ni nada por el estilo, pero estamos viendo ahí, está sosteniendo un periódico que es el 20 de octubre del 2017, tiene un problema micótico, le hacemos el crosslinking, observen qué es lo que va a pasar. Ahí disminuimos, quitamos la colonia, vamos disminuyendo el diafragma. A mí me gusta poner un anillo de succión para después realizar el crosslinking, ahí está edematizada la conjuntiva en la parte inferior, si ustedes lo ven. Hay que reducir la colonia y debería dar un poquito afuera de donde está la úlcera, sin miedo. Aquí, este es un anillo de succión, es un trépano de barrón modificado, le quité la parte blanca que es para sostener, entonces lo ponemos y ahí le podemos poner la riboflavina por el tiempo que nosotros querramos. Le vamos a poner ahí la riboflavina, ya posteriormente, para hacer un protocolo de veredad normal. Aquí estamos observando martes 24 de octubre, cuatro días después, vean la córnea cómo está. Aquí observamos la córnea, lo que ven es su mano izquierda, se alcanza reflejado en el iris, se alcanza a ver ahí un delen que es por la misma úlcera que teníamos, en el lado derecho también está teñida y se alcanza a ver el delen antes y después. Observen la efectividad que tiene. Con esto concluimos que el cross-linking en las úlceras y la queratitis infecciosa es un tratamiento seguro, efectivo y puede usarse como coadyuvante en infecciones resistentes a los tratamientos convencionales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.